Muy buenas tardes mis apreciados alumnos. Continuando con el desarrollo del curso, vamos a ver el tema de ecuación de los tres momentos que se aplica para vigas continuas hiperestáticas. El objetivo es resolver vigas hiperestáticas de sección constante con empotramiento en los apoyos de sección variable en los tramos y asentamiento en los apoyos. La bibliografía a utilizar son los libros de mi autoría. Vamos a analizar tres casos. Empezamos con el caso uno, vigas de sección constante. Para ello se va a coger dos tramos. Una vez que se plantea su ecuación, se correrá un tramo y se analizan los dos siguientes. Y así sucesivamente hasta llegar al final. Y utilizaremos la fórmula resaltada. Donde M sub N menos 1 es el momento en el apoyo izquierdo, M sub N momento en el apoyo intermedio, M sub N más 1 momento en el apoyo derecho, L sub N la longitud del tramo izquierdo, L sub N más 1 longitud del tramo derecho, alfa sub D viene a ser el alfa de la derecha, el tramo N, alfa de la derecha es alfa 2, alfa de la izquierda del tramo N más 1 viene a ser el alfa 1, los valores de alfa se van a determinar por estas tablas, donde tenemos diferentes estados de cargas, distribuida, en forma uniforme, triangular, trapezoidal, momento puntual, cargas puntuales, en ubicaciones diversas. Ahora vamos a ver el problema 7.1 que está en la página 243 del libro Resistencia y Materiales de mi Autoría, nos da una viga simétrica y debemos de resolverla. Para ello planteamos la fórmula de la ecuación de los tres momentos. Sería momento en A, en el apoyo izquierdo, por la longitud 4, más dos veces el momento en B, por la longitud 4 más 5, más el momento en C por 5, menos seis veces el alfa de la derecha del tramo AB, que sería B doble del cubo sobre 24. B doble vale 1.5, L vale 4 al cubo sobre 24. Menos seis veces el alfa de la izquierda del tramo BC, que no hay carga, por lo tanto es cero. y obtenemos una primera ecuación, 18 momento en B, más cinco momento en C, igual a menos 24. Luego analizamos el tramo BCD. Tendríamos momento en B por 5, más dos veces el momento en C por 5, más cuatro, más momento en D, por cuatro. Entendiéndose que tanto en A como en D, los momentos son ceros. y nos queda una siguiente ecuación, 5 momento en B, más 18 momento en C, igual a menos 24. Resolviendo, tenemos que momento en B y momento en C, son iguales a menos 1.043 toneladas por metro. Una vez que hemos calculado, ahora sí, determinamos las reacciones en cada tramo. tramo a B, aplicamos el momento de 1.043 toneladas por metro, signo negativo, la carga distribuida, sumatoria en momentos en A, y determinamos la vertical BA, sumatoria en las fuerzas en el sentido vertical, obtenemos vertical, AB. Luego analizamos el tramo BC, por los momentos, y obtenemos que las reacciones verticales en BC y en CB, son cero. Y el tramo final, momento negativo, efectuando sumatoria en momentos en C, determinamos la vertical DC, 2.74 toneladas hacia arriba, y sumatoria de fuerzas verticales, vertical CD, 3.26 toneladas hacia arriba. teniendo ya las reacciones, graficamos los diagramas de cortante y momento flictor por los conocimientos de la estática. ahora vamos a ver el caso de una viga que tenga voladizo como la que se muestra, que es el problema 7.2, del libro resistencia materiales de mi autoría, cuya solución, el pizarra está en la parte inferior, y podemos apreciar que ambos voladizos lo podemos reemplazar por su acción equivalente, significa una carga puntual más un momento, con la finalidad de trabajar inmediatamente con la ecuación del otro momento. analizando el tramo ABC, luego el tramo BCD, y luego CDE, significa que vamos a tener en total tres ecuaciones. ya se colocó la acción equivalente de los voladizos. Podemos ver la carga puntual más el momento en A y en E. Y ahora, analizamos el primer tramo ABC. Será momento en A, por la distancia 5, más dos veces momento en B, por la distancia 5 más 6, más momento en C, por la distancia 6. menos 6 veces el alfa de la derecha del tramo AB. Tenemos la carga puntual que está a una distancia de 2 metros de A y 3 metros de B. Y es 100 por 2 por 3 sobre 6 veces la longitud, 6 por 5, por la distancia de 2 metros, más 5. El momento en A va a reemplazarse, si podemos observar, dicho momento se ha reemplazado con su signo respectivo. la carga puntual no me va a generar ningún alfa, me refiero a la carga puntual de 30 kN. Y luego tengo el alfa de la izquierda del tramo BC, que es BWL cubo sobre 24. reemplazando, vamos a obtener la primera ecuación, luego pasamos al tramo BCD, efectuamos proceso totalmente similar, momento en B por su longitud 6, más momento 2 veces momento en C por la longitud de 6 más 5, más momento en D por 5. Carga distribuida en el tramo BC, BWL cubo sobre 24, y carga puntual en el tramo CD, PL cuadrado sobre 16. Obteniéndose una siguiente ecuación. Y finalmente el momento, el tramo CDE, tenemos momento en C por 5, más 2 veces momento en D por 5, más 4.5, más momento en E por 4.5. Entendiéndose que momento en E ya lo he reemplazado por su valor, que es 60, signo negativo. Análogamente a lo que hice en A. De esta manera, vamos a tener una nueva ecuación, y al resolver obtenemos momento en B, momento en C, momento en D. luego calculamos las reacciones en los apoyos, para ello tenemos la carga distribuida, la reacción en el momento en A, que es de 60, calculamos la vertical en el voladizo. luego para el tramo AB, tenemos los momentos en A y en B, sumatoria de momentos en A, obtenemos BA, cuya reacción vertical es 43.723 kN, hacia arriba, A, B, que es 56.277 kN, también hacia arriba. Luego, el tramo BC, subatoria de momentos en B, y obtenemos la vertical en Cb, igual a 88.855 kN hacia arriba, y la vertical BC, con la sumatoria de fuerzas verticales, igual a 91.145 kN hacia arriba. El tramo CD, con los momentos en C y en D, de nuevo, sumatoria de momentos en C, obtenemos la vertical en DC, que es igual a 20.949 kN hacia arriba, y sumatoria de fuerzas verticales, la vertical CD, igual a 39.051 kN hacia arriba. Finalmente, el tramo de E, y el voladizo. En el tramo de E, tenemos un momento en D, un momento en E, obtenemos la, sumatoria de momentos en D, la reacción vertical en ED, que es igual a 63.697 kN, y la sumatoria de fuerzas en la vertical, vertical D, igual a 48.803 kN hacia arriba. En el voladizo, determinamos la reacción, 40 kN hacia arriba. Luego vamos a sumar, por ejemplo, en el apoyo D, habrá DE, y también hay DC, sumamos los dos, e igual en el resto de apoyos, obteniéndose las nuevas reacciones en cada uno de los apoyos, y el diagrama de cortante y de momento flector, por los conocimientos previos de la estática. Ahora pasamos al caso 2, vigas con apoyo empotrado. Cuando se tenga un apoyo empotrado, lo que se debe de hacer es, reemplazar el empotramiento por un tramo adicional de, longitud cero y de inercia infinita, indeformable, y analizar, tan igual como se conoce por la ecuación de los tres momentos. Resolvamos el problema 7.3 de la página 249 del libro Resistencia y Materiales de mi Autoría. Tenemos una carga uniformemente distribuida, doblemente empotrado, y, vamos a adicionar tramos de longitud cero y de inercia infinita, de esta manera, analizamos los tramos A sub cero a B, luego A, B, C, y luego B, C, C, sub cero. Como ya conocemos. Obteniéndose para el tramo A sub cero a B, la ecuación dos veces momento en A más momento en B, igual a menos 750. Luego pasamos al tramo ABC, también efectuamos el mismo proceso, y obtenemos una siguiente ecuación, dos veces momento en A más 10 momento en B, más 3 momento en C, igual a menos 6.562.5. y finalmente el tramo B, C, 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 sub cero, obteniéndose una tercera ecuación, momento en B más dos veces momento en C, igual a menos 1687.5. Resolvemos las tres ecuaciones y obtenemos los resultados del momento en A, momento en B, momento en C. con los valores obtenidos calculamos, como ya sabemos, las reacciones en cada tramo, ejematizando sus momentos, sumatorios momentos en A para el tramo AB, obtenemos vertical BA igual a 178, junto a 125 kilonewtons hacia arriba, sumatorios de fuerzas verticales, vertical AB igual a 121.875 kilonewtons hacia arriba, luego en el tramo BC, sumatorios de momentos en B, obtenemos vertical CB, igual a 237.5 kilonewtons hacia arriba, y sumatorios de fuerzas verticales, vertical BC, igual a 212.5 kilonewtons hacia arriba. Reemplazamos y graficamos los diagramas de cortante y momento flector por los conocimientos previos de la estática. Como caso 3, analizamos vigas con inercia variable y asentamiento en los apoyos. Tenemos acá una viga cuya inercia en el tramo AB es I sub 1 y la inercia en el tramo BC es I sub 2. Longitud en AB L1, longitud en BC L2, el apoyo B tiene un asentamiento cuya distancia respecto al apoyo A en la vertical es H sub A y respecto al apoyo C, H sub C. De esta manera, vamos a utilizar esta ecuación. Momento en A por la longitud del primer tramo sobre su inercia, más 2 de ese momento en B, longitud del primer tramo sobre su inercia, más longitud del segundo tramo, sobre su inercia, más momento en C, longitud del segundo tramo sobre su inercia, igual a menos 6 veces alfa de la derecha del tramo 1, sobre su inercia 1, menos 6 veces alfa de la izquierda, del tramo 2, sobre inercia 2, más 6 veces módulo de elasticidad por la diferencia en altura entre los apoyos A y B. Nótese que si A está encima de B, el signo es positivo, si es inverso, signo negativo. Sobre la longitud 1, y más 6 veces el módulo de elasticidad, por H sub C, sobre L sub 2. Ahora, ahora, resolvemos el problema 7.4 que está en la página 252 del libro Resistencia a Materiales de mi Autoría, cuya solución en Pizarra está en el enlace de la parte inferior. nos da una viga con empotramiento en A, inercia 2I en el tramo AB, inercia I, BC y CD, cargas superpuestas en el tramo AB, que al mismo tiempo el apoyo B ha sufrido un asentamiento de 12 milímetros, lo cual debemos de considerar. planteamos, como ya sabemos que el tramo AB debemos de incrementar un tramo de inercia infinita y longitud cero, luego analizar un primer tramo A sub cero AB, luego ABC y finalmente BCD. nos hace falta el módulo de elasticidad, la inercia, como tal. Analizamos el tramo A sub cero AB, sabemos que el momento en A sub cero es cero, por ser el tramo adicional que estamos generando, es inexistente. Nótese también que donde hay cargas superpuestas, significa que en el tramo AB, carga uniformemente distribuida 20 kilonewtons sobre metro, y carga puntual de 80 kilonewtons, los alfa se tienen que sumar, me refiero al alfa de la izquierda del tramo AB. Ahí tenemos resaltado. resaltado. E, como B, tiene un asentamiento, A sub cero debería estar encima de A, pero no está, a la misma altura vale cero, y A debería estar debajo de B para ser positivo, pero está encima, por lo tanto, ahí tengo que reemplazar el valor negativo. negativo. Por eso se ha colocado el valor negativo. Obteniéndose una ecuación dos veces momento en A más momento en B, es igual a menos mil. y luego continuamos con el tramo ABC. Efectuamos el mismo proceso, reemplazando las inercias, y los estados de cargas, y obtenemos tres veces momento en A, más catorce momento en B, más cuatro momento en C, igual a tres mil trescientos cuatro. Ahora sí, en este tramo ABC, A está encima de B, y B está debajo de C, va a ser siempre positivo, la consideración del asentamiento. Y finalmente el tramo BCD, entendiéndose que el momento en D es cero. acá el apoyo B debería estar encima de C, y está debajo, signo negativo, y C y D están en la misma altura, en cero. Acá tenemos el valor negativo. De esta manera, hemos obtenido dos veces momento en B, más nueve momento en C, igual a menos mil novecientos treinta y seis. resolviendo las tres ecuaciones, obtenemos momento en A, menos setecientos cuarenta y tres punto novecientos cuarenta y seis, momento en B, cuatrocientos ochenta y siete punto ochocientos noventa y tres, y momento en C, menos trescientos veintitrés punto quinientos treinta y dos kilonewton por metro. Con estos valores, determinamos las reacciones en cada uno de los tramos, obteniéndose para el tramo a B, sumatoria y momentos en A, vertical B A, ciento cinco punto trescientos siete kilonewton hacia abajo, sumatoria y de fuerza hacia la vertical, vertical A B, trescientos cinco punto trescientos siete kilonewton hacia arriba. El tramo B C, sumatoria y momentos en B, obtenemos vertical C B, e igual a doscientos cincuenta y cuatro punto ochocientos cincuenta y seis kilonewton hacia arriba, vertical B C, ciento cincuenta punto ochocientos cincuenta y seis kilonewton hacia abajo. Y finalmente el tramo C D, donde al efectuar la sumatoria y momentos en C, obtenemos la vertical vertical D C, igual a cuarenta punto setecientos seis kilonewton hacia abajo, y vertical C D, cien punto setecientos seis kilonewton hacia arriba. Con esos valores se van a reemplazar y se obtienen ya los diagramas de fuerza cortante y momento flector. se les agradece y siempre se los exhorta a trabajar por un país cada vez más fuerte, sólido y unido. Muchas gracias.